Siempre me ha gustado mucho todo lo que es la farándula, desde muy pequeña me apuntaba a todos los teatros, a todos los musicales que había en el cole, y bueno, ya tenía una vena ahí como de artista de manera como muy natural. Sí que es cierto que fue al llegar a Madrid cuando, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Extremadura, del norte de Cáceres, que tiene 7.000 habitantes, se llama Jaraíz de la Vera, y fue al llegar a Madrid cuando se abrieron posibilidades de tocar en salas de conciertos, de tocar mis propias canciones, y fue ahí cuando quizá empecé a dedicarme a ellos de una manera más profesional. Entonces, bueno, quizás sí, sí que fue determinante llegar a Madrid, y esto fue en 2009. Mi primer EP lo grabé en 2014, o sea que podemos decir que en esos añitos fue cuando me planteé realmente que quizá esto de la música iba más en serio y no era solo. El nombre de Bambiquina tiene un origen biteliano, y es que los Beatles, cuando tocaban en Europa, concretamente en Alemania, en Hamburgo, lo hacían en un cine erótico que se llamaba el Bambiquino, que no significa cine en alemán, o sea que el nombre vendría a ser algo así como Cine Bambi, y como no tenían dinero para pagarse un hotel, comentan que se alojaban, que se quedaban a dormir detrás de la pantalla de proyección del Bambiquino. Yo tenía que dar un primer concierto que me salió en una sala de Madrid y no tenía nombre todavía para el proyecto, y fue el fin de semana anterior viendo un documental sobre los Beatles cuando oí el nombre del Bambiquino, y me gustó tanto que me lo quedé. Además, en mi tierra yo soy extremeña y usamos mucho el diminutivo ino-ina, un diminutivo cariñoso, chiquinino, chiquinina, entonces también llamarme Bambiquina me parecía de alguna manera hacer un guiño cariñoso a mi tierra. Pues venimos de vivir una experiencia muy bonita, gracias a Fundaciones Gai y a GADU, que nos han llevado a tocar a Montevideo, a una pequeña minigira en Uruguay. Entonces, bueno, pues después de tocar allí, ahora tocamos en Madrid con una cantautora uruguaya que se llama Fulana de Bal, y es una bonita oportunidad para que todo el público vea esa conexión de música entre España y Uruguay. Además vamos a estar tocando lo mejor de nuestro repertorio y vamos a presentar una canción nueva que hemos estado justo cantando en Uruguay, con una letra inspirada en un cuento de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Así que les invitaría a que no se lo pierdan porque van a tener la primicia de escuchar por primera vez este tema en directo. Hemos hecho muchísima promo por allí, nos han entrevistado en las principales televisiones y radios de Montevideo, entonces ha sido muy curioso porque nos han reconocido por la calle, algo que no nos pasa en Madrid y de repente nos ha pasado en Montevideo, porque el equivalente a las teles que veamos allí pues eran Antena 3, Tele 5, hemos estado en el canal donde se grababa La Voz, Masterchef, cosas que aquí serían impensables que te hicieran un hueco para tocar en directo, entonces me quedaría con eso, con que nos han reconocido un par de veces en Montevideo. Pues es un privilegio haber colaborado con artistas de la talla de estos que me mencionas, en el caso de Jairo, de Pedro es amigo del grupo desde los comienzos, estudió en la Universidad Bellas Artes con mi batería, Club del Río Igual son unos chicos súper talentosos que son ya amigos, y Alberto igual, he tenido mucha suerte porque desde el comienzo me he rodeado de muy buenos artistas y creas que no, pues siempre las colaboraciones suponen un empujón para el artista que es más pequeño, así que para mí ha sido todo un lujo. Ojalá con Bob Dylan, que es como mi referente máximo y eso sería como a lo máximo que puedo aspirar, pero hay muchos artistas también españoles con los que me encantaría hacer una canción, como Leiva, Bumburi, Shoel López, a Shoel por ejemplo sí que he tenido también la oportunidad de telonear en el fin de su gira para Males, pero nunca hemos cantado nada juntos y es un artista que me encanta, me parece uno de los mejores escritores en castellano de este momento. La banda sonora de La Mesita del Comedor ha sido mi primera banda sonora para cine, ha sido un viaje precioso porque nunca había puesto música al servicio de la imagen, es una manera de componer totalmente distinta, mucho más libre, porque no tengo que hacerlo bajo el nombre de Bambikina, que ya parece que es como una marca y tiene como una línea editorial y haces canciones para ese proyecto. En este caso partí de un lienzo totalmente en blanco y todo estaba permitido, de hecho para grabar las canciones usé hasta herramientas, utensilios de cocina, pues desde ensaladeras, tenedores metálicos, yo que sé, usé una Sruti Box de la India, que es una caja que allí usan para meditar, todo está permitido, me lo tomé como algo muy lúdico y me encantó el proceso y la experiencia. Además con Calle Casas el director de la película todo fluyó súper bien, tuvimos muy buena conexión desde el primer momento y nada, estoy deseando poder colaborar en algún otro proyecto audiovisual. Bastante porque además por mi profesión también me dedico a ello, yo además de liderar el proyecto Bambikina me dedico al marketing digital porque licencié en publicidad y relaciones públicas y por desgracia en este momento no puedo vivir exclusivamente de la música, entonces también tengo que ir a la oficina por las mañanas y llevo muchas redes de muchos clientes. Y fíjate, es algo que esas estrategias de comunicación nunca las había aplicado a mi propio proyecto y es ahora cuando las estoy poniendo más en práctica porque estoy en un momento en el que estoy autofinanciando y autogestionando Bambikina. Entonces por primera vez yo soy la que coordina todo, hasta las redes sociales, así que paso bastante tiempo dedicándome a esto porque es una pata hoy en día fundamental a la hora de comunicar cualquier marca y cualquier proyecto de música también. Pues arroba Bambikina en todas las redes sociales. Pues esta última vez que hemos estado en Uruguay, la semana pasada a ver el concierto de mi compañera Fulana de Val. Esto fue pues antes de irnos a Uruguay, o sea que hace ya como ocho días. Pues antes de ir a Uruguay también me compré un par de modelitos para estrenar por allí. Uf, de esto hace, jo, qué pena, pues de esto hace mucho porque las canciones sí que las escribo de mi puño letra, me gusta escribirlas en papel, pero una carta pues hará años que no escribo una carta en papel. No me gustan mucho los puzles porque soy muy nerviosa y soy muy impaciente y me desesperan, o sea que un puzle yo sola entero creo que no lo he hecho nunca en mi vida. Pues volviendo de Uruguay en el avión hace un par de días. ¿Cuál he tardado más? La verdad es que las canciones suelen salirme bastante rápido, al menos lo que es el núcleo, ¿no? El núcleo duro. Es verdad que luego tardo mucho tiempo en retocarlas. Soy muy perfeccionista con la letra, me gusta cuidar mucho los textos y aunque una canción puede salir del tirón a lo mejor en una tarde, sí que luego conlleva pues a lo mejor semanas de estar dándole vueltas y de ir matizando cosas. Estoy justo ahora empezando a componer para otros artistas, contactó conmigo un productor muy importante del pop español y es la primera vez que estoy haciendo propuestas a otros artistas con mis letras y está siendo una experiencia muy bonita porque claro, estoy acostumbrada a estar en el front defendiendo mi proyecto, pero estar en el back, no en la parte de atrás, ya lo comprobé con la banda sonora y hacer cosas para otros, me está resultando también muy gratificante y es un camino que me gustaría seguir. El tema de seguir dedicándome a la música, pues 10 años después de que lanzáramos el primer trabajo, que fue en 2014, ya es un sueño cumplido con lo complicadas que están las cosas en esta industria y por cumplir todos, pues de tocar en el Within Center, por ejemplo, se me ocurre que sería como un check importante hasta pues seguir viajando por el mundo dando a conocer mis canciones y mi música. Estamos en un momento muy bonito grabando nuestro próximo disco, de que bueno, va a haber un adelanto, un primer adelanto en un par de semanas, que va a ser una canción que se llama Llamas encendidas, lo adelanto aquí en Primicia, que va a ser precisamente la canción que tiene letra inspirada en un cuento de Eduardo Galeano. La historia de viajar a Uruguay fue muy curiosa porque antes siquiera de saber que yo iba a viajar a Montevideo, yo ya había compuesto la canción inspirada en este cuento, con lo cual luego visitarla para presentar allí el tema, pues fue una alineación de estrellas completamente. Y nada, pues eso, que ahora estamos en un momento dulce, dándole una vuelta de sonido al proyecto también, con las nuevas canciones y a pesar de todas las dificultades que tiene este oficio, al final siempre surgen nuevas canciones y nuevos proyectos que vuelven a alimentar la ilusión y vuelven a, bueno, pues a darte las mismas ganas de volver a empezar que al principio, ¿no? Así que ojalá sea así por mucho tiempo. Hola, soy Bambikina y quiero mandar un saludo para Guaumiaumás, muchísimas gracias por hacerme este hueco para hablar de mi música y muy pendientes de los próximos lanzamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!